Oiga, ¿la policía? Acabo de matar a mi mujer. Cuando los telediarios habló en su edición con este tipo de drama, la fórmula ampliada es nueva víctima de la violencia machista. Pero, desde el punto de vista de la psicología, la cuestión es de saber cuáles son los mecanismos que llevan a la muerte como acto final. Los hombres y las mujeres están hechos para vivir juntos, pero cada uno tiene su pasado. Ha tenido un padre o una madre que le ha explicado quiénes son y cómo son los demás. En esta casa mi hijo no se deja chillar por nadie, ¿entendido? Y deja de llorar. Eso es para las niñas. Tu madre debe hacer lo que yo le digo. ¿Lo entiendes? Así es y así será. Todos los niños, en función de los mensajes que han recibido de sus padres, llegan a la edad de cinco o siete años, fijándose en una valoración de Dios y de los demás. Cada uno de esta evaluación puede ser esencialmente positiva, se califica entonces de más, o esencialmente negativa, se denomina menos. Por lo tanto, se definen cuatro posiciones de vida. Yo soy menos y tú es menos Yo soy menos y tú es más Yo soy más y tú es menos Yo soy más y tú es más El maltratador oculta el miedo que sintió de niño ante un padre que lo golpeaba con frecuencia. Se siente menos y al llegar a la edad adulto prefiere identificarse a la persona del padre abusador. Se siente más. El padre que representa el nivel social son los principios, los valores y las creencias. Niños, quedaros en vuestra habitación. Tengo que hablar con vuestra madre cuando llegue. El adulto representa el nivel individual. El adulto es racional, recoge informaciones, las analiza y saca conclusiones. Sí, hola, hermano. Sí, sí, estamos bien. Lo que pasa es que Rosa no ha venido de trabajar y tengo que hacer yo la cena. Cada día llega más tarde. Sí, nos veremos el domingo. No, no, no me pases a mamá. El niño representa el nivel emocional. Es el mundo de los sentimientos, las impresiones. ¿Mamá? Sí, sí, estamos bien. Lo que pasa es que Rosa no ha venido de trabajar todavía y tengo que hacer yo la cena. Sí, nos veremos el domingo. Te quiero, te quiero mamá. Te quiero. Te quiero, de verdad. En el proceso de sociabilización, el niño muchas veces recibe mensaje negativo hacia su mundo emocional. Así, para ser una persona completa, el niño a la edad adulta establece un simbiosis con la parte emocional de la mujer que tiene como misión de cuidarle. Así, el esquema de vida de este tipo de hombre está basado en un pacto no escrito pero muy presente en su vida cotidiana. Yo trabajo mucho, todos los días, sin tener en cuenta mis necesidades reales. Y es mi mujer, mi mujer es la que se tiene que encargar de satisfacer mis demandas sexuales y emocionales. ¿Has visto la hora que es? ¿Dónde estabas de chachara con tus amigas? No, estaban en trabajo. Teníamos trabajo que acabar para mañana. Mañana tenemos una feria. ¿Tú te crees que esa es la razón para dejar a tu familia sin comer? Seguro que no hay ninguna otra razón por la cual has venido tarde. Estaba trabajando y si trabajo no es por placeres, por necesidad. ¿Qué quieres decir? Que no soy lo suficientemente hombre para mantener esta familia. Escúchame, mi madre tenía cinco hijos y los levantó ella sola y no se le ocurrió rechistar ni una sola vez. ¿Entiendes? Yo no soy tu madre. ¡Retira eso, joder! Los agresores suelen venir de hogar violento y muchas de ellos utilizan el alcohol, las drogas, que produce más agresividad. tienen un perfil de inmadurez, dependencia afectiva y insécuridad emocional. Así, en general, son violentos con las personas que aman, son celosos y tienen miedo al abandono. Todos tenemos una parte racional que reflexiona frente a este tipo de situación. Pero en el caso del maltratador, su parte racional no habla. Pero, si hablara, ¿te has parado a pensar cuál es el último acto de esta situación? ¿Que ella va a reflexionar y va a volver a casa para hacer la comida a tiempo? No. Mañana va a hablar con una amiga y por la noche te va a decir que quiere divorciarse. ¿Pero por qué quiere dejarme? ¡Yo la amo! Pero le pegas y mañana puede ir a peor. Mañana la matarás. Pero, ¿cómo es posible? ¡Yo no soy un asesino! Pero tú eres un hombre inmaduro y tienes miedo de que te abandone y prefieres la muerte de ella al infierno de vivir en soledad. No quiero que esto pase. ¿Qué puedo hacer? Los golpes en una pareja son siempre una señal de alarma. Así que hay que pedir siempre la ayuda de un especialista. Hay dos alternativas. O expresas los miedos con palabras o con un cuchillo. La elección es tuya.